Hola a todos, esto es Picheos Salvajes Podcast, ya sabéis, el podcast de la página de Picheos Salvajes, béisbolmlb.com, y estamos en el episodio cápsula dosis, como dice Marcano, cacho fragmento porción. Si no conocéis a Marcano os recomiendo su podcast Endorfinas, y nada, vamos a hablar un poquito de cómo estamos, ya sabéis que seguimos esperando, esperando por béisbol, esperando a que se acabe ese cierre laboral que está sobre nuestras cabezas y que nos tiene acechando para dejarnos sin o retrasar nuestro querido opening day. Para hablar de todo esto tenemos, como siempre, a John, John Molinero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, esperando como todos, a ver si se acaba ya este invierno, todas estas negociaciones y todas estas historias, y empezamos ya de una vez al bate y la pelota. Todos tenemos muchas ganas, a mí me hace especialmente ilusión el opening day, es una cosa que no tiene ningún otro deporte. Tú piensa que una temporada normal, ahora que estamos haciendo esto a 16 de febrero, tendríamos que estar hablando de, ya empezando con las previas de la temporada, hablando de que en dos o tres días empezaban los jugadores a llegar a los campos de entrenamiento, ya con toda la emoción, incluso hasta con ganas de ver esos partidos de sprint training, que para la tercera entrada ya están jugando los suplentes de clase A y de rookie ball, pero nada, de momento parece que la cosa va a estar complicada. Igual, esperemos que no, igual acaba convirtiéndose en summer training o alguna cosa así, pero esperemos que vaya un poco más rápido. Sí, iba a estar hoy con nosotros Adrián, pero por motivos personales no puede venir, que ya lo cuente él, que vaya todo bien Adri, te echamos de menos, nos vemos dentro de poco. Y sí que está con nosotros nuestro invitado, que es Fernando de Díaz. Fernando Díaz, ya sabéis de Movistar, nuestro narrador favorito. ¿Qué tal Fernando, cómo estás? Bien, bien, bien. Bien es un decir, ¿no? Con toda esta situación que evidentemente está reinante, uno casi podría poner el ejemplo de lo que comentaba Roger Horsby, creo que era Roger Horsby, ¿no? Dice, ¿qué es lo que haces en invierno? Dice, miras por la ventana hasta que deja de nevar, porque ya llega la primavera y llega el béisbol, ¿no? Bueno, ha terminado evidentemente la campaña del fútbol americano, ha acabado con la Super Bowl, todo maravilloso y demás. Y justo el día, porque hoy es cuando se supone, ¿no? Es hoy, ayer, cuando se supone que esa frase que siempre gusta a los aficionados de este deporte, que es los pitchers y catchers se personan, se acercan a lo que es el sprint traders, pues eso no tiene visos de futuro, al menos a corto plazo, ¿no? Es algo que indudablemente está lastrando en todos los sentidos y las ramificaciones que eso puede tener. Aunque aún así, a pesar de todo ello, bueno, ahora lo comentaremos un poco más en profundidad, ¿no? Pero no es el contexto, el actual, el de este 2022, el que más nos gustaría, bueno, con estas negociaciones interminables a la hora de renovar el CBA, ¿no? El convenio laboral, el convenio colectivo. Pues no es mi idea entrar muy a fondo en cuáles son los detalles, porque a veces nos perdemos un poquito. Se lo dejo otra vez a Marcano, el tema gerencial y demás, no nos vamos a entrar en mucho detalle, pero sí que como aficionado lo que me gustaría es saber cómo de lejos estamos de que esto acabe, de que tengamos béisbol, ¿cuál es vuestra opinión? Te pregunto a ti, John, yo sí que sé que efectivamente, como dice Fernando, cuando esta semana era la de que se personara en Jack Pichet y Scatchers, que normalmente son seis semanas, seis semanas y algo de sprint training. Para el 31 de marzo estaba la fecha del opening day. Sí que ha dicho Manfred, creo, que con cuatro semanitas de sprint training nos vale. O sea que ya, digamos que tenemos dos semanas más de margen para empezar en tiempo. ¿Tú cómo lo ves, John? ¿Qué nos falta y qué crees que va a pasar? Si te soy muy sincero, llegó un momento que ya no sé qué pensar. Prefiero ir guiando un poco por los acontecimientos porque había momentos ahí en torno a la Navidad y tal que ni siquiera se estaban intercambiando propuestas. Hasta pasada la Navidad no llegó la primera propuesta de la MLB y demás. Parecía todo muy complicado. Luego sí que hubo un momento ahí de elevar un poco las ilusiones cuando se intercambiaron un par de propuestas. Estaban muy alejados números en ciertas condiciones respecto a los años para el arbitraje y demás. Temas de cosas que han ido saliendo como el bonus pool y demás para pagar a la gente en prearbitraje y tal. Parecía que se encamina un poco la cosa, pero las cantidades de las que estaban hablando y algún detalle más estaban muy alejados. Pero bueno, parecía que se empezaron a encauzar un poco los temas, que era cuestión de ir ajustando cantidades y demás. Pero lo que sí ha pasado es que luego las dos o tres reuniones adicionales que ha habido con algo de intercambio de propuestas nuevas y demás, pues se ha avanzado muy, muy poco. O sea, se ha avanzado a pasos de niño recién nacido. Vamos, porque es que han pasado los dueños creo que de ofrecer 5 millones de pool a 10, por ejemplo, cuando la asociación de jugadores estaba pidiendo 100 y algo. Cosas muy pequeñas. Los jugadores sí que creo que han cedido en algunos detalles, pero los dueños están muy, muy, muy parados y todo se está empezando a enquistar un poco. También lo de las cuatro semanas entiendo que es algo que también tendría que aprobar la asociación de jugadores y yo creo que tampoco está muy por la labor. Está el ambiente yo creo que muy caldeado. Así que yo ahora mismo no lo sé. Sí que tengo la sensación en general de que los dueños están intentando tensar un poco la cuerda, a ver hasta dónde llegan y que en el momento en el que empiecen a soltar cuerda, todo se desarrollará bastante rápido. Yo creo que luego el resto de la negociación se puede desarrollar bastante rápido porque a ninguna de las dos partes les interesa perder partidos y demás. Pero creo que todavía van a tirar un poco los dueños para intentar estirar el chicle y de momento parece que la sensación que da es que los jugadores sí han abierto un pelín la mano en algunas cosas, pero que se están empezando a enquistar también ellos en cierta forma. Creo que en la última propuesta también ellos dijeron si no subís vosotros solo 5 millones en vuestra propuesta del bonus pool, pues nosotros también lo bajamos en 5 millones o algo así. Cosas muy pequeñas. Y que da esa sensación que los jugadores están empezando a frustrar, de que hay muchas cosas ahí. No sé, es una negociación complicada ahora mismo porque hay mucha gente ahí, estrategias continuamente. No lo sé, veremos a ver. Yo creo que sinceramente hemos llegado a un punto que más allá de poner en Twitter, venga por favor, negociar ya y empezar con esto, poco podemos hacer y que están todos en un juego de tira y afloja a ver quién cede antes. Fernando, yo nos ha contado un poquito la película o en qué capítulo estamos de esta película. A ti te pregunto un poquito más por opinión y si me permites la pregunta simplista o infantil de quién es culpa todo esto en tu opinión. ¿Por qué no tenemos veíbol? Bueno, básicamente porque dos partes que están absolutamente enfrentadas y casi enfadadas con el contrario hasta límites insospechados son incapaces siquiera de hablar. Es algo que resulta tremendamente frustrante más allá de las... A ver, muchas de las cosas que ha comentado John no dejan de ser tácticas negociadoras. Es decir, el que MLB, que a fin de cuentas... No te voy a decir que es quien tiene la satén por el mango, pero son los que vienen de un contexto en el cual los dueños, la MLB como tal, ha salido ganando en el CBA. Lo que la MLB le interesa es que evidentemente que haya béisbol, pero cuanto menos se mueva del statu quo, de la situación anterior, pues muchísimo mejor. Yo creo que eso es de cajón y ahí en ese sentido todos lo vemos. Los pasos que se han dado respecto a máximos, de unos y de otros, porque aquí no es cuestión de repartir esto es un tanto por ciento a favor o responsabilidad de los dueños o responsabilidad del sindicato, las posturas tremendamente inflexibles a la hora de coger y llegar a lo que se tiene que llegar, que es un terreno común, un contexto más o menos en el cual ambas partes puedan salir beneficiadas, pues es muy frustrante. Es decir, que los dueños pasen a ofrecer, por ejemplo, 600.000 dólares de salario mínimo. En el anterior CBA eran 575.000, es decir, son 25.000 más. No, que ahora en lugar de 600.000, 615.000. Otra reunión más después de X días. Ah, mira, que ahora en lugar de 615.000 te voy a dar 630.000. Realmente los avances están siendo muy pequeños y sobre todo muy, muy lentos. Desde el punto de vista de los aficionados, probablemente, más allá de las narrativas equivocadas, esto es un duelo entre multimillonarios, contramillonarios, porque a ver, los multimillonarios son los que son, es decir, son los dueños de los conjuntos, y los millonarios no son tanto los jugadores. Es un grupo tremendamente heterogéneo en el cual hay absolutamente todas las sensibilidades y que, por supuesto, nos quedamos con los contratos tremendos, de si firma este jugador o el otro por 200, 300, ampliaciones, cuando llevas poco en la MLB. La parte del león de los jugadores son gente que apenas llega a poco más de tres años cotizados en la MLB, y ahí, en los tres primeros años, es cuando no se gana dinero. Y eso es uno de los caballos de batalla que quiere el sindicato de jugadores, es decir, quiere que se le pague más al principio, cuando más beneficioso es el trato, es decir, recompensa, rendimiento a favor de los dueños. Los dueños sí que es verdad que se han mostrado un poco flexibles, revalorizando un poco los salarios, pero, sinceramente, no dando todos los pasos, tanto por unos como por otros, a la hora de llegar a un terreno común. Creo que hay una reflexión hace ya mucho tiempo que es muy interesante, y la dijo precisamente Arturo Marcano, que antes lo mencionabas al principio. El sindicato de jugadores va con una serie de exigencias. Tú siempre vas por una serie de máximos. ¿Para qué? Para que luego, de cara a esos máximos, pues ir bajando y llegar, no te voy a decir que a la mitad, respecto a lo que tú pides y lo que te ofrece el contrario, que sea más o menos unos términos razonables para ambas partes. El sindicato de jugadores tiene muy claros cuáles son algunos puntos, sobre todo lo que antes mencionábamos, de ganar más dinero al principio, pero es muy complicado ver una situación en la cual el sindicato de jugadores vaya a conseguir ganar absolutamente todo eso. Es decir, que la agencia libre que quería que fueran de seis años pasara a cinco, bueno, pues ya la ha dejado. ¿Por qué? Porque básicamente los dueños te han dicho que por ahí no. Igual que, por ejemplo, del arbitraje salarial que el sindicato quiere, que de tres a dos. La MLB ya te ha dicho que por ahí no. Donde sí que puede, yo creo que conseguir mejores, y es un triunfo, y es algo que ya está ganado respecto al anterior CBA. Es decir, que los jugadores ganen más. Normalmente siempre con cada renovación del convenio laboral hay un incremento de salario mínimo, un incremento de lo que es el impuesto de equilibrio competitivo, que sirve a efectos prácticos como una especie como de salary cap blando. Es decir, los equipos están muy mentalizados a la hora de no superarse, a no superarlo, a no ser que te llamas Steve Cohen. Y lo cierto es que en ese sentido el sindicato de jugadores sí que está consiguiendo bonus pool que antes mencionaba John y demás, ciertos avances que antes no estaban. Lo que ocurre tiene que conseguir llegar a que mira, 775.000 dólares de salario yo veo que es complicado. Que la MLB debería de ser mucho más generosa. Es que eso yo no hace falta ni siquiera creo que tengo que explicarlo. Claro que tiene que ser mucho más generosa. Porque igual que más adelante en el camino, es decir, cuando los jugadores son más veteranos y ya te muestras un poco en ese sentido amarrategui a la hora de ofrecer grandes salarios, sí que es verdad que, oye, si no lo ofreces cuando eres, porque está la situación lo del tema de un jugador veterano, fíjate, se puede lesionar, bajadas de rendimiento y demás, bueno, pues cuando eres más joven o llegas a la liga y demás, pues a lo mejor tienes que darles un plus, es decir, tienes que recompensarles en su justa medida y en ese sentido la MLB tiene que ser generosa, pero yo creo que también tiene que ser generosa ambas partes. Es verdad que, a ver, los aficionados quieren béisbol, por supuesto, todas las partes quieren béisbol, nadie quiere que se pierdan partidos, porque los jugadores y los dueños empiezan, bueno, a ver, los dueños pierden entradas por los partidos de string training, pero no vayamos a engañarnos, eso son, es algo residual, ¿no?, respecto a los ingresos en la temporada. Cuando se empieza realmente a perder dinero, unos y otros son con partidos de temporada regular que se puedan cancelar y aunque pueda parecer mentira, pero es que así funciona el mundo cuando le ves las orejas al lobo es cuando empiezas a espabilar y en la última reunión que hubo el pasado sábado de la cual se espera contraoferta por parte del sindicato, sí que es verdad que no ha trascendido, pues ya le dijo la MLB de oye, tenemos hasta esta fecha de cara a poder considerar llegar a un acuerdo para que el opening day no se ponga en peligro y esa fecha mucho me temo que estamos hablando de lo que tú antes mencionabas, en torno a un par de semanas, finales de mes, básicamente. A partir de ese momento es cuando ya es obvio que el opening day se va a retrasar y en ese sentido yo quiero ser optimista, soy optimista por naturaleza, pero veo las posiciones tan enfrentadas como que está en serio riesgo. Ojalá que me equivoque, ojalá. O sea, eres optimista pero está la cosa chunga. Sí, sí, mucho, mucho, es decir, porque este inmovilismo está, fíjate, hubo un comentario Bueno, yo creo que en esta situación Sí, que iba a hacer una popularización de, incluso cuando puedes estar de acuerdo en algo como fue la figura del bateador designado, en ese sentido estaban de acuerdo la MLB y el sindicato. El... Creo que lo comentaba Basteroni, dice, es que ni siquiera en esa situación, en ese contexto, son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de, oye, vamos a... El 2020 fue una situación especial, el COVID y demás, para el 2021 que se aplique. Es que ni siquiera, ¿por qué? Porque ya estabas pensando en que esta baza la vas a utilizar de cara a la negociación del convenio laboral. Y es increíble, es increíble esta animadversión que se tienen mutuamente. Y los que salen perdiendo son todos ellos los aficionados que se pueden impacientar o no emplear otro término un poco más grueso y, por supuesto, el propio deporte, lo cual es una verdadera lástima. Sí, está. ¿Decías, John? No, iba a decir que el problema yo creo que también un poco es que nadie se fía de nadie ahora mismo, de las dos partes están muy, muy enfrentadas, muy alagresca y cada pequeña concesión es como, casi lo sienten como una derrota personal y absoluta. Un poco lo que decía Fernando que al final daba la sensación que eran un poco los dueños los que cedían con el bateador designado por lo que permitía a los clubes o a los jugadores de ganar un puesto más o extender carreras de jugadores veteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, los dueños ya lo veían como, ¿qué vamos a sacar con esto? Los jugadores decían a ver con qué nos viene, ya nadie se fía. Sí, porque se quería unir a lo del concepto de play-offs ampliados y claro, y son dos temas absolutamente distintos, pero fíjate, estamos de acuerdo en eso y es que ni siquiera somos capaces de llegar precisamente a estar conformes de, mira, esto es otra cosa, vamos a aplicarlo para la temporada regular. Es que ni siquiera fueron capaces de eso y es muy frustrante, sinceramente. Qué pena, qué pena que vayamos a ceder lo de los play-offs ampliados, que va a haber D&H universal, que a mí personalmente me parece una pena y aún así no tengo... Pero ya lo vamos a ver, es decir, Javi, es oficial, es decir, ambas partes están de acuerdo, forma parte de lo que es una de las múltiples piezas, no sé si decirte que intercambiables o lo que sea, pero dentro del nuevo convenio laboral, porque lo va a haber, es que lo va a haber. ¿Cuándo va a rubricarse? No tengo ni idea, sinceramente. Para estas alturas, sinceramente, ya tendría que haberse hecho y todos tan amiguitos y, por supuesto, después de una gran temporada 2021, pues que tuviéramos una incluso mejor en 2022, pero bueno, el señal universal es un hecho y para los que nos gusta cierta estrategia, bueno, pues acabó, claro. ¿El tema cuál es? Que al final lo del bateador designado también, en cierta forma, comparado con toda otra serie de temas como el CBT, el revenue sharing, etcétera, los años de control que al final parece que ha quedado nada, el momento de entrar en arbitraje, el pago a los jóvenes, etcétera, etcétera. Lo del bateador designado al final es una nimiedad y aún así ha generado unos problemas enormes y eso a su vez ha generado más tirantez para el resto de temas, por eso yo creo que ya ha llegado a un punto que hasta que no se vean con la soga al cuello prácticamente y seguro que los dueños tienen puesta una fecha marcada en el calendario a partir de la cual van a empezar a ceder, se va a complicar todo. Luego, tengo la esperanza de que a partir de ese momento vaya rápido, pero sí que es verdad que las posiciones iniciales están muy, muy enquistadas, que cualquier concesión es muy peleada por lo menos la clave es los partidos perdidos, es decir, yo quiero saber vuestra opinión, porque siempre se dice que no, que los dueños pueden ejercer mayor presión, evidentemente, al cancelar partidos, porque ahí es cuando ya empiezan a cobrar el salario los jugadores, evidentemente pierden los dos, porque es así, ¿no? Sí, pero no hay el mismo grado, ese es el punto de... Ya, sí, es decir, evidentemente... En el que puedes debatir, en el que... Partidos perdidos, Javi, venta de entradas que te olvidas de ello, todo tema de concesiones, derechos televisivos, evidentemente, los jugadores no quieren, ¿por qué? Porque sus carreras son lo que son, son carreras finitas y no quieren perder después de un 2020 en el cual, nada más que se pudieron disputar 60 partidos, pues lo que no quieren es esa situación. Aparte de la imagen, las relaciones públicas, la imagen que da la MLB sería desastrosa, ¿no? Es decir, después de más de un cuarto de siglo de paz, ¿no? Es decir, de renovaciones de convenios laborales, convenios colectivos y demás, que se empiece o que no se empiece la temporada a punto por una situación de, a ver, esto es lo que mueve absolutamente todo, ¿no? Es el capital, es el dinero, ¿no? Es un gran negocio la MLB y la cosa tiene que echar a andar, ¿no? Pero sí que creéis que en ese sentido los que más podrían perder en ese sentido son los jugadores, más allá del hecho obvio de que, a ver, aquí quién pierde todo el mundo. Y empezando por los aficionados también. Eso te iba a decir, sobre todo los aficionados que al final son los que no van a atacar nada de nada de nada, que no tienen ninguna capacidad de negociación y tienen nada más que el día que se resuman o que vuelvan los partidos, no verlos. Pero cómo no es algo que los aficionados medianamente fieles del béisbol en el primer día que haya partido nos vamos a sentar ahí igualmente que cualquier otro día de cualquier temporada anterior, pues no, somos los que más perdemos seguramente en ese sentido. Sí, la última vez que hubo en este sentido fue temporada cancelada, final de la temporada regular y play-offs y las World Series fue en 1994. Ese fue un punto de inflexión evidentemente en la historia de este deporte y en lo que es el seguimiento de los deportes estadounidenses. Digamos que tanto el fútbol americano como el béisbol podía ir más o menos a la par, aunque quizás a lo mejor el poder emergente de la NFL ya se había hecho un hueco muy considerable, pero a partir de ese momento es que no hay color. Es decir, el fútbol americano dejó al béisbol en el espejo retrovisor y ahí se quedó. Es decir, es un enorme negocio, eso no se puede negar, pero sí que indudablemente no al nivel casi tremendo, no más todóntico que tiene el fútbol americano. Y es que hubo mucha gente que después de ese enfado que hubo porque se canceló ese final de la temporada y la siguiente campaña únicamente se disputaron 144 de los 162 partidos hubo mucha gente que no volvió o gente que volvió pero mucho tiempo después y es que en 1995 hubo algo que no va a haber el año que viene. El año, en 1995 estaba la persecución de la racha de partidos consecutivos de Carl Ricken Jr. Es decir, había un gran hito, es decir, todos los Estados Unidos estaban pendientes de qué es lo que podía hacer si Carl Ricken Jr. pudiera alcanzar y superar a Lugueri y eso no va a haberlo en 2022. Va a haber muchísimas maravillosas historias pero algo tan icónico como eso ni en broma. Yo lo que veo es que además no estamos en la misma era, en la misma época con toda la diversidad y posibilidades de ocio en la que vivimos hoy en día y no se puede comparar. Yo te lo pregunto a ti, John, ¿crees como Rosenthal que que si poniéndonos en lo peor y el inicio de la temporada se retrasa días, semanas, ¿crees que esto va a dañar al béisbol en general, a la MLB? Sí. ¿Están jugando en la cuerda floja? Sí, yo creo que sí en general, es decir, sí que creo que como decía antes que aficionados más o menos fieles, pues nosotros que estamos aquí haciendo los podcasts, los que escribimos en la web, los que somos continuos viendo el béisbol, seguramente vamos a seguir, pero sí que va a haber un componente muy importante de gente que más o menos lo sigue de vez en cuando, se interesa, si bien en Estados Unidos pues va a un par de partidos al año, pero que no es quizás tan seguidor, tan fiel como nosotros, pues se puede perder por varios motivos, porque creo que hay mucha gente cansada, bien enfadada al final de ver a gente con mucho dinero peleando hasta por el último céntimo, algunos más enfadados con los dueños, otros más con los jugadores, otros en general, y eso va a enfadar a mucha gente como ya pasó en el 94, que en esa época cuando se retoman los partidos creo que se enfocó un poco más hacia los jugadores, ahora creo que va a ser distinto, más bien al revés, pero también tenemos que pensar que hoy en día ya no es como antes que el ocio estaba mucho más restringido a ir al cine ver algo en la tele que se estaban emitiendo en ese momento, los cuatro deportes que se seguían más o menos allí, incluso por zonas, pues quizás el hockey y hielo ni siquiera contaba, hoy en día tienes todo el cine, todas las series que quieras en el momento que quieras, los deportes peleando mucho más entre sí, yo creo que más seriamente, tienes deportes desde fuera de Estados Unidos por ejemplo con el fútbol europeo creciendo mucho, tienes competencia de otros deportes, tienes YouTube, Twitch, etcétera, el ocio ha cambiado enormemente y hay mucha gente que si llega marzo y antes teníamos la costumbre de me voy a ver un partido dos en marzo, abril, que tal, que las entradas igual son más baratas, me engancho a la temporada, tal, o me veo un par de partidos que tengo un poco de tiempo libre ahora que se acabó la NFL y tal, si tú no le das ese contenido ahora mismo a mucha gente, la gente se va a buscar otra cosa, puede ser la NBA, puede ser el hockey hielo, puede ser luego en verano lo que sea que haya o de ponerse a ver la petanca, lo que sea, Twitch o lo que sea, o ponerse a los videojuegos o ponerse a lo que sea, entonces va a ser complicado luego, puede ser complicado quitando pues eso a gente, al porcentaje que haya de gente que sí que es seguidora fiel porque le gusta mucho este deporte concreto, que les va a costar recuperar seguramente. Es que habría gente que no volvería, yo no tengo ni la más mínima duda, es decir, el contexto es totalmente distinto, 1994 con 2022, es diferente en todos los sentidos, en todos, más allá de, por ejemplo, el hecho de que hay dos deportes de los que hablamos de los cuatro grandes, es decir, el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto y el hockey sobre hielo, hay dos en marcha, hay multitud de opciones de ocio que no había por entonces y va a haber mucha gente que, aunque sea una rabieta de niño, pequeño, va a decir, pues mira, que ahí os quedáis y sin ningún tipo de problema y mucha de esa gente no volvería, con lo cual, eso es algo que en ese sentido ambas partes creo que estaría muy, sería muy interesante que jamás lo perdieran de vista, porque en ese sentido están jugando con fuego. Y tenemos, sí, sí, no, termina, termina. Sí, y luego también hay otra cosa que más allá del contexto es totalmente distinto y lo comentabas que en el año 94 lo que en ese sentido se consiguió desde el punto de la MLB fue responsabilizar más por el uso de los medios y demás, el egoísmo de los jugadores que no están de acuerdo con la imposición de un salary cap, que es lo que quería por cierto la MLB y que es el único deporte de los cuatro grandes que no tiene. La MLB es y seguirá siendo así, porque el sindicato de jugadores de la MLB es el más poderoso que hay en toda Norteamérica, en toda Norteamérica y no me estoy circunscribiendo exclusivamente al mundo del deporte, en todos los sentidos, mientras que otros sindicatos de jugadores son casi como los tragasables del circoprice, aquí el sindicato de la MLB es muy poderoso, tiene mucha, mucha fuerza, que ha salido perdiendo en anteriores renovaciones, eso se puede coger y se puede argumentar, pero también es verdad que ahora sí que con las redes sociales parten con una cierta ventaja a la hora de transmitir su mensaje, que los jugadores lleguen a los aficionados y dejen muy clara su postura, y que quien tiene en ese sentido la batalla de las relaciones públicas y tiene una situación mucho más complicada es por supuesto la MLB, es que es un contexto totalmente distinto y por supuesto sería un daño absolutamente brutal, en ese sentido yo estoy de acuerdo con Manfred, es decir, sería desastroso, bueno, pues ese es un escenario que tienes que evitar, por lo civil o por lo criminal, es decir, bromas aparte, esta falta de tracción en las negociaciones resulta muy frustrante, es decir, lo que tiene que haber es negociaciones, no te voy a decir que casi les encierren en un cuarto con llave y si les pasen por debajo de la puerta a la comida para que sigan negociando y sigan entablando, sigan hablando, es decir, que en ese sentido haya bastante más dinamismo de lo que ha habido hasta la fecha y los aficionados a este deporte, los hardcore o no hardcore, el que no vean ese interés, es decir, esas negociaciones casi continuas día a día, pues les resulta hasta cierto punto incomprensible, más allá de que esto es una negociación muy, muy, muy compleja, hay muchos palos que tocan. Pues sí, oye chicos, vamos a ir cerrando este tema que ya sé que es lo más importante ahora mismo, pero al final acaba taladrando las cabezas. Aprovecho para leer el chat, nuestro amigo Alejandro Bartus nos dice que por un año 2022 mejor, si acaso igual, Fernando, el truco está en que es compañero Braise fan. con un final feliz como el del 2021, ahí estamos de acuerdo. Por lo menos. Y Sbel22 nos dice que, bueno, nos hace una pregunta de historia del béisbol de por qué existe ese batador designado o existía, ya debemos decir, en una conferencia y no en la otra y qué significa o qué supone para la liga que las dos, no sé si quieres contestar, John. Bueno, esto viene, la idea del bateor designado en realidad viene de principios de siglo XX, ya me parece que en los años 20, 30, ya se discutió un par de veces, de hecho la liga que lo quería implementar primero fue la liga nacional que se lo planteó varias veces en los años 20 y 30, luego se había discutido, generalmente me parece, no sé si, fue a medios de los 70, no sé si en el 73 que la liga americana pues decía que bueno, necesitaban un aumento de espectáculo, de ofensiva y tal y decidieron implementar el bateador designado y es una figura que se ha mantenido en un primer momento ahora que lo estoy pensando, no sé si no fue hacerlo un año o dos un poco a modo de prueba y ver a ver qué tal iba y luego al final se mantuvo porque la ofensiva creció bastante, creo que desde ese año todos o prácticamente todos los años la liga americana ha tenido mayor anotación que la liga nacional, más espectáculo, más carreras y demás y de momento se había mantenido así, se había establecido una especie de status quo en el que la liga americana pues tenía esa figura del bateador designado que en realidad en la mayoría de ligas del mundo se ha implementado ya en college, en divisiones en competición internacional y en ligas menores en competiciones internacionales en Asia y demás se había implementado y solo quedaba la liga nacional y la liga central en Japón, en la NPB que seguía manteniendo el pitcher bateador y que se había quedado un poco pues para la gente que le gustaba ese béisbol más traicionado con esa idea un poco más estratégica a la hora de gestionar los cambios de pitcher, los dobles cambios, etcétera, para intentar ir compensando pues eso, el lanzador que batea peor y demás, la estrategia de si mantener a un lanzador que lo está haciendo bien pero le toca batear y es especialmente malo al bate y demás, pues bueno, toda esa estrategia y en un momento dado pues bueno, se ha establecido, ha ido creciendo, ha ido ganando como digo en todas las competiciones el puesto del bateador designado y parece que este año también con la idea esa de que podía alargar carreras, de que podía ir dando descanso a los jugadores durante el año, etcétera, etcétera, pues bueno, también parecía que podía suponer más dinero para los jugadores y parece que se va a implementar este año. Dime, dime, Fernando. Una cosa, tiene que en relación con lo que puede ser el bateador designado a largo plazo, ¿no? Se acaba de anunciar que Enrique Rojas, compañero de ESPN, que antes del cierre patronal los Washington Nationals ofrecieron 13 años 350 millones de dólares a Juan Soto. Imagino que a Juan Soto y a Scott Boras, no sé si les dio la risa o algo por el estilo, pero se acerca bastante. Es decir, es una media de 27 millones de dólares por temporada. El próximo contrato de Juan Soto, muy probablemente va a empezar no con un 3, sino con un 4 y, espérate, sino con un 5. Esto es precisamente, a ver, nos quedamos a lo mejor obnubilados por estos contratos y es un compromiso brutal, es un compromiso que no ves en otros deportes. Es así, pero igual que nos podemos quedar sorprendidos o conmocionados por una oferta de esta magnitud, los que suelen perder en este contexto de negociaciones y demás, sobre todo nuevos convenios y esas condiciones un poco draconianas que pueda haber, no es Juan Soto, no son los grandes peloteros, no, no, es la clase media por no decir la clase baja. Es que muchas veces se habla de que los chavales primer año, segundo año, etcétera, cobren más, subir el salario mínimo, eso también va a influir en lo que se ha avanzado en llamar la clase media de la liga de los jugadores que han terminado ya sus años de arbitraje, van a la agencia libre pero no son del top 10 de jugadores sino que se quedan en esa clase media que al final tienen que andar peleando con contratos de menores para que les hagan contratos más largos, etcétera, etcétera, porque al final ya no va a resultar tan económico firmar a esos jugadores jóvenes, entonces también va a redundar o debería redundar en un beneficio para esa clase media. Lo que está muy claro es que al principio ya que rindes y rindes muy bien en términos de salario pues sales muy barato a un equipo que ahí este es uno de los caballos de batalla del sindicato de jugadores y es algo que por pura justicia divina o no es algo que se tiene que corregir, es así de sencillo. Otra cosa ya que habláis de contratos y antes de meternos en asuntos escabrosos lo hilo con que cuando acabe todo esto, cuando acabe el cierre patronal va a ser la leche, va a ser la leche a nivel de contrataciones, va a ser brutal. Si hubo caos no digo que si hubo caos justo en el mes ese previo al lockout en cuanto se vuelva a abrir eso va a ser se van a abrir las puertas y va a empezar ahí a haber fichajes a lo loco. Las aguas del Marroco. Dice Vicente por el chat que hablando de tantos años ¿os gusta? ¿pondríais algún límite a todos esos contratos? A ver, yo hay que cada que cada equipo haga lo que quiera. Yo sí que me parece una locura de años de compromiso con un jugador que se te puede lesionar al día siguiente de firmar y te comes 10 años y tal. Pero ha llegado un poco de... John también. Por eso juegas tanto un club como un propio jugador. Es decir, cuando te apuestas por ti mismo y... Mira, es una situación un poco así peculiar, ¿no? Yo no sé por cuánto va a firmar y con quién va a firmar Chris Bryant. Chris Bryant en su momento le ofrecieron 200 millones de dólares eso es lo que se ha sabido los Chicago Cubs. Desconozco por cuánto tiempo. Pues Chris Bryant ha apostado por él que a lo mejor termina saliendo mejor o no. Eso no deja de ser un maravilloso ejercicio de deporte y ficción, ¿no? Y Serse lo hizo en su día cuando estaba en su último año en Detroit. Luego hay jugadores como Acuña y demás, por ejemplo, que firman contratos relativamente team... No team friendly, sino que te aseguras, lo firmas, sabes que seguramente renuncias a una cantidad de dinero que podías sacar llegando a la agencia libre, pero te aseguras 250 millones quizás en vez de 300 pero te aseguras esos 250 habiendo jugado 100 partidos en la MLB que tampoco está nada mal. Sí que es verdad que ha llegado a un punto en el que los jugadores muy top, estamos hablando de Lindor, de Correa, ahora que va a ser uno de los que firme, de Trout, de Soto, etcétera, que están llegando y es el objetivo de irse superando, irse superando, irse superando y esos 350, 400 millones, 450 millones, claro, no se pueden repartir en cuatro años, que eso lo tienes que repartir a muy largo plazo, entonces no les queda otro remedio a los equipos que quieran ese nivel de jugadores que aceptar contratos tan largos. Sí, eso es algo que en el pasado más de una vez me han preguntado y no hay limitaciones y por qué los equipos se comprometen por tanto tiempo, bueno, es una apuesta, ven que sobre ese jugador pueden construir un proyecto ganador y a eso apuestan pues un Bryce Harper por parte de los Phillies, un Lindor por parte de los Mets, creo que unos Washington Nationals que van a tener que mejorar su oferta, insisto, empezar por un 4 con Juan Soto porque el salario medio no es que le salga mucho, no salga muy beneficiado más allá de, oye, que son, no lo olvidemos jamás, 350, 400 millones los que sean garantizados del primero al último, aquí no hay bonus de no, es que no te corto en el Spring Training ni en el Training Camp ni nada se parezca, es 350 millones uno detrás de otro y yo, limitaciones a la duración de los contratos, creo que eso es uno de los grandes triunfos que hay en el béisbol, que el sindicato de jugadores, al contrario que a lo mejor en otros, que desconozco en qué términos pueda haber, pero siempre se van a gloria y oye, cuando firman un contrato, un Lindor, un Trout o lo que sea, los jugadores de otros deportes se quedan absolutamente anodadados, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué hay de lo mío? Bueno, ¿qué hay de lo mío? No, es que en este deporte es un contexto totalmente distinto y ya está y bajo esa óptica hay que verla y yo limitarlo, vamos, ni por asomo. Otra cosa es que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Fíjate, antes hablaba Javi de lo del, pues, esta reanudación que va a haber del proceso, es que va a haber de todo, traspasos, fichajes, trap de regla 4, va a ser el caos, pero absoluto, en cuanto esto se desbloquee, va a ser tremendo, es algo que jamás hemos visto, jamás, y que, vamos, y probablemente jamás se va a volver a reproducir. Fíjate, un ejercicio de responsabilidad y es líneas rojas, ¿no? Hablando de años de contrato, Freddy Freeman tiene 32 años, 33 va a cumplir este mes de septiembre, los Braves se muestran aquí, vamos, como enrocados cinco años, bueno, que es probable que a lo mejor cinco años sea lo más responsable, pero esto es un jugador franquicia, y creo que estirar un poco el chique que para eso ya tienes en los contratos tan team friendly que tú antes mencionabas de Acuña o de Ossi Alvis especialmente, pues oye, que tampoco pasa nada, sobre todo que es que yo sinceramente no quiero ver a Freeman con las rayas de los Yankees ni con el Dodger vamos, eso vamos, ni por la solución. El otro día en el podcast creo que era el de Basteroni, pero no era él, era alguno de los que había venido al programa, estaban diciendo que se empieza a rumorear que está más fuera que dentro de Atlanta ahora mismo. Sí, Chipper Jones ha dicho que Freeman probablemente estaba frustrado y al final le ha salido mal la jugada al Liberty Media. Liberty Media probablemente el pasado Spring le podría haber firmado más barato de lo que le va a salir ahora. ¿Por qué? Porque ahora tienes que jugar contra el resto de la competición. Es así, que tú quieres un ejercicio de responsabilidad desde los cinco años puedes encontrar fórmulas razonables para darle los seis años a Steddy y Freddy que por algo le llaman así. Cruzo los dedos, yo cruzo los dedos de verdad, me va a dar algo como Freeman se vaya. Y hago otro comentario sobre una cosa que habéis dicho antes de si va a sufrir el béisbol si se retrasa. A mí la MLB me tiene cogido el corazón incluso si no hay este año béisbol yo lo siento. A ver, Javi, béisbol va a haber, béisbol va a haber, no hay ninguna duda, lo que no sabemos es cuándo va a empezar. Ya ves, bueno, vamos con los temas escabrosos que hay que pasarlos, hay que hacerlos. John, te suelto tres y tú comentas el que más te apetezca. Hay un par de ellos tristes y uno cabreante te diría. Los tristes son que esta semana falleció por suicidio Jeremy Jambi a los 47 años, que está el juicio por la muerte de Tyler Skaggs y se está descubriendo mucha porquería. Y también que el distrito de Los Ángeles ha decidido no encauzar, no enjuiciar a Trevor Bauer por aquella denuncia de abusos sexuales que tuvo. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué color prefieres? No sé si lo podemos saltar rápido, pero no sé, por lo de Jeremy Jambi, he leído justo esta mañana que parece que el Forense había dicho que había sido un suicidio y demás. Pues una pena, además yo inmediatamente cuando leí el nombre lo primero que pensé fue Moneyball, que es uno de los personajes que sale en la película y aunque solo sea por un poco de la estima hacia la película y a los personajes y a Oakland, que yo creo que más o menos todos los que hemos visto Moneyball y tal pues tejieron una cierta simpatía y sobre todo a ese Oakland de esos años pues te da mucha pena, no sé, supongo que estaría el hombre en un momento difícil y demás pues un golpe más y siendo además suicidio y demás pues es todavía más más duro de todas estas cosas que sigan ocurriendo, que no se haya podido tratar, que no lo haya podido hablar con nadie y demás pues bueno, una pena. Lo de Bauer sí que es verdad que no lo he seguido mucho, he oído que por falta de pruebas creo que no lo van a causar, no sé en qué momento queda, si lo van a seguir por otra vía, quizás no penal, pues quizás por otra vía, no lo sé, no sé si eso, no estoy seguro de si eso implica que puede volver inmediatamente a la MLB, que le levantan el expediente administrativo, etcétera, entiendo que sí, pero no estoy 100% seguro, no sé, ni siquiera los doyos, supongo que de momento hasta que... La causa interna de la MLB continúa todavía. Ah, pues no dejo un poco que seguirá expedientado hasta que eso se aclare, no lo sé, no sé qué van a hacer, luego supongo que también una vez que se levante todo el tema del lockout y según, dependiendo de lo que decida la MLB también, también decidirá si le interesa por mucho que pueda volver, si lo quieren cortar o no, no lo sé, llegará, ya sé, ya sé, llegará el momento en el que lo aclare, yo creo que todavía eso va a estar un poco parado hasta que no se levante el lockout ya que entiendo que afecta bastante también las condiciones que se acuerden y tal, si se sigue manteniendo las políticas que había establecido la MLB en los últimos años. Y lo de Harvey y demás, pues es un poco complicado porque sí se ha ido sabiendo, le llamaron a él a declarar en el juicio por la muerte de Tyler Skaggs, parece que él era uno de los que más estaba repartiendo ciertos, no sé si eran anfetaminas y demás, me parece, ahí en el vestuario de los Angels y no sé, luego se ha sabido pues que bueno, cuando estaba en los Mets, en esa época del caballero oscuro y tal, pues que bueno, que estaba consumiendo cocaína. Más oscuro que nunca. Obviamente ha salido temas ahora de que, porque sí que es verdad que en esa época dos o tres veces en partidos le pasó a Harvey que le empezó a sangrar la nariz y demás, pues ahora se ha empezado a comentar todo esto, han salido varias, bueno, se ha salido Terry Collins que era el manager en ese momento y ahora mismo está, no sé si está de jefe de desarrollo de las granjas de los Mets o algún cargo de estos interno en los Mets, diciendo que bueno, que en el vestuario se sabía, que todos los jugadores lo sabían, que sin mencionarlo nunca expresamente todos lo sabían, se lo decían a él, incluso algún jugador que tuvo algún problema fuera de del terreno de juego, pues le fueron a decir, oye, esto no lo has hecho bien y tal y debió responder, pero por lo menos no estoy haciendo lo que está haciendo Harvey y demás, sí que parece que un par de veces hablaron con él, que le dijeron que le ofrecían ayuda, que lo que necesitara pues para tratar la adicción y demás, que podía hablar con ellos, pero no se sabe, sí que Marcano ha dicho que en realidad tampoco lo reportaban a la MLB que lo debían haber hecho, no sé, parece que la caída un poco en desgracia de Harvey era todavía más fuerte de lo que parecía, que había más cosas subyacentes y no lo sé, a mí, lo he leído también antes de algún periódico, yo el primero que pensé es en Doc Gooden, el Doc Gooden que tuvo dos, tres años, que se le comparó ya en su día mucho a Harvey con él a mediados de los 80, en ese 84, 85, 86, era una de las grandes megaestrellas de la competición, jugador de los Mets y que al final por un tema de adicciones también, pues bueno, acabó luego bastante perdido en la liga, luego pasó por otros equipos y tal, todo un momento un poco... Es que los 80 en Nueva York eran muy complicados, John. Sí, eran muy complicados y los Mets precisamente eran un equipo bastante... también en el 86... Tiene un podcast de un par de horas en el 86. No lo olvidemos, hay un maravilloso documental, creo que es un ESPN 3430, Darry O'Donog, en el cual se reveló que Dwight Gooden se perdió la parada por el título en 1986 porque estaba comprando mercancías un camello, bueno, estaba, digamos, con los efectos secundarios. Sí, Gooden y Strawberry, los dos, que se habían ido allá a Brooklyn o al Bronx a no sé dónde, a una fiesta y bueno, acabaron la cosa un poco mal, pero sí, a mí me recordó a eso, no lo sé. Luego ha salido que también se le ha criticado mucho a Collins pues que en algún momento le voy a decir a Harvey que quizás lo que tenía que hacer era suicidarse y quitarse de en medio y no sé qué y tal, no sé, todo bastante... ¿Qué falta de sensibilidad, sinceramente? Bastante complicado todo, sí, no lo sé, no lo sé. Sí que eso, por lo menos que los Mets un par de veces o tres le ofrecieron su ayuda, digamos, para tratar la adicción que algo es algo, visto los Mets y visto cómo funcionan muchas veces estas cosas, pero sí, pues parece que la situación personal de Harvey pues era más complicada de lo que podíamos apreciar que no solo era en lo deportivo difícil. Qué verdadera pena. No sé, Fernando... Yo lo de Harvey, cuando nos hemos ido enterando te quedabas o te llevas las manos a la cabeza, ¿no? A ver, es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y en cuanto ha podido influir, hombre, beneficiar sus prácticas aberrantes, pues, hombre, no ayudaron en su carrera deportiva. Lo peor de Matt Harvey es que su mayor enemigo era el mismo, ¿no? Y en ese sentido, un jugador que era increíble, era formidable, pero que sin embargo, pues, por los factores que sean, pues, cogió el camino equivocado, ¿no? Y es una verdadera lástima y si los paralelismos con Dwight Gooden, pues, están ahí. Matt Harvey, que ya hace ya mucho tiempo que dejó de ser un pitcher, no te voy a decir que digno de la MLB, pero sí alguien que pudiera, por supuesto, mantener un nivel aceptable. por supuesto, las lesiones, más que la Tom y John de los últimos años, sí, hay un momento que a mí me parece que es de los más emocionantes, cuando Matt Harvey tiene aquel quinto partido contra los Kansas City Royals en las World Series y Matt Harvey que dice que el partido la acaba, es decir, yo ese partido estaba maravillado porque era Matt Harvey, era el caballero oscuro de Gotham y que sin embargo, pues bueno, luego tuvo el desenlace a aquel encuentro y por supuesto cómo se ha descarrilado su carrera deportiva. La Tom y John y demás yo creo que tampoco ha influido demasiado, son básicamente las lesiones, es decir, a ver, el beneficiado no lo ha beneficiado la Tom y John, pero esa cirugía es el síndrome del opérculo torácico, siempre se me ha quedado el nombrecito de la cirugía y de esa cirugía si regresas, normalmente el ratio de éxito no anda muy allá y eso no era la lástima. Lo que antes hablamos de compromisos y responsabilidades y demás, tú fíjate lo que podría haber sido que por ejemplo los New York Mets en aquel momento, oye, Matt Harvey estaba en la cresta de la ola, pero en la más absoluta cresta de la ola, hubieran hecho una oferta, un contrato de larga duración, tú fíjate el tremendo problemón que hubieran tenido la franquicia en New Yorkina, igual que con el caso de Trevor Bauer, que esto ya lo enlazamos con un pitcher que sí que es más de actualidad, digámoslo así, o de rendimiento MLB, los Mets, bueno, no creo que hayan dejado de poner velas a todo el santoral, porque Trevor Bauer no aceptará su oferta, que por cierto la oferta de los Mets era mejor, era mejor, luego ocurre que Trevor Bauer sí que es verdad que también tiene un problema serio los ángeles Dodgers a la hora de, bueno, a ver cómo se resuelve la situación de la sanción, porque la MLB probablemente va a intentar buscar algo por el caso de violencia doméstica o comportamientos de todo tipo por parte de Trevor Bauer, lo ocurre que normalmente en sanciones que ha habido en el pasado nadie ha recurrido, vamos que si Trevor Bauer va a recurrir, va a pelearlo hasta el último momento y los ángeles Dodgers ya se supo el año pasado que en el vestuario no querían ver a Trevor Bauer ni en pintura, con lo cual la broma para los ángeles Dodgers estamos hablando básicamente de 47 millones de dólares para esta temporada, ¿no? Por eso los Dodgers no saben muy bien dónde se encuentran, ¿no? De cara a la temporada 2022 y bueno, para terminar lo del tema de Jeremy Giambi pues es una de las lástimas, ¿no? Los temas de salud mental están ahí y nadie está exento de poder verse afectado por ellos y es una de las lástimas porque solamente 47 años tenía Jeremy Giambi. Pues sí, bueno, vamos a pasar página, vamos a terminar el programa con cosas más divertidas y lo que teníamos pensado, John, a ver si nos puedes contar un poquillo es un poco de cotilleo, cotilleo beisbolístico al respecto de cómo disfrutamos nosotros cada uno, a ver si nos sentimos reflejados cómo vivimos la temporada, todos tenemos muchas ganas de que llegue el opening day, ese día yo por lo menos lo disfruto a tope, durante la temporada yo tengo que confesar que escucho mucho beisbol, o sea, que escucho los partidos en la radio también debido a mis obligaciones familiares, o sea, porque realmente es que no puedo verlo si no lo vería y te pregunto a ti, John, ¿ves muchos partidos a lo largo de una temporada? ¿Ves fragmentos de partidos? ¿Te tragas los condens? ¿O ves directamente box scores? Sí. ¿Cómo vives tú la temporada? Yo soy más un poco mezcla, yo sí que tengo una tradición que eso ya lo llevo haciendo bastantes años que es el día del opening day, sí que me guardo, encima he tenido suerte que en los últimos años el partido de los Mets ha coincidido creo en la mayoría de años a las 7 de la tarde, para nosotros a las 7 de la tarde quiero decir, entonces ese día sí que me siento en mi sofá con mi camiseta de los Mets que es el único día que me la pongo para ver un partido ver si lo hago por traición y habrá que ir a por la de Cercer, ¿no, John? Habrá que en cuanto se... Ah, bueno, creo que vender no podían poner fotos de los jugadores en la web pero vender las camisetas podían seguirlas vendiendo. Es un detalle. Lo tengo que echar un ojo y además quiero cogerla, no es que me guste demasiado pero quiero cogerla la negra de los Mets que la van a retomar. Esa es muy bonita. Sí, y le tengo echado el ojo a ver de quién cae y sí, es el me pongo con mi tal e intento desconectar un poco del mundo y me veo el partido tranquilamente con una cervecilla y algo de picoteo y por lo demás pues soy mucho de ver fragmentos algo que hago bastante es si puedo sentarme en el sofá o me pongo a hacer algo y me pongo bien sea en la tele en la tablet o lo que sea el partido de fondo y lo voy siguiendo y aprovechando los descansos o los momentos entre lanzamientos para hacer cosas para leer un poco para tal y luego sí que es verdad que más que de Condensed soy de de crónicas de de los podcasts que me mantienen al día de Vox Scores etcétera etcétera más que de ver los los partidos en en Condensed sí que lo sigo más highlights o lo que sea lo sigo más escrito ¿y tú Fernando? no sé ni por dónde empezar es que es que a ti se te junta el tema aficionado con el tema profesional no a ver es un no parar durante todos esos meses el consumo de producto béisbolístico es brutal pero brutal fíjate además esto anécdota esto ha sido casi como pero comparto ¿no? ayer me llegó el libro el compendio ¿no? la recopilación del béisbol 100 de Joe Poznansky decía que lo leí en su momento de Athletic y demás y me ha llegado el libro tres meses después de haberlo perdido Amazon España un saludo a todos los amigos de Amazon España ha sido vamos pero tremendo y bueno pues mira otro otro contenido más ¿no? podcast partidos partidos normales partidos a comentar contents de todo de todo es decir artículos es un no parar y es que hay tantos palos que tocar que pierdes casi lo haremos ¿no? en ese sentido intentas ser disciplinado ¿no? por las mañanas ves lo que ha pasado y demás que si tienes que ver algo en especial y todo ello es un no parar son pues eso seis, siete meses de un ritmo pero oye que sana con gusto no pica ¿no? y si nos encanta este deporte y sobre todo esa rutina ¿no? de todos los días siempre hay algo siempre hay algo es decir es que hay tantas cosas que no das abasto es que es curioso no sé si te pasa o os pasa en tu caso Fernando supongo que por tema profesional será un poco distinto pero muchas veces se habla de esos dog days de julio de agosto que todo parece que el béisbol parece que se pone en una constante porque si que es verdad que en el béisbol no por su estructura y por su calendario no es como el fútbol que puedes tener un partido cada cuatro o cinco días y lo puedes ver y darle una vuelta cada tal aquí tienes todos los días partido y todos los días puede haber hay días que hay quince partidos el día que menos tienes hay siete partidos entonces es muy difícil seguirlo todo y si que supongo a mi me suele pasar que coges el año con mucha 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 energía intenta seguir todo y tal y luego al final como que ya ves en cuanto avanza entra junio va acercándose julio ya como que también ves las como a los jugadores nos llega el bajón normal ves las tendencias en las que va un poco también cada equipo cada jugador ya sabes dónde están las historias del año ya más o menos sabes luego qué ir a mirar el día siguiente y tal como que entras en una rutina más o menos que vas un poco más tranquilo y vas siguiendo las noticias sabes qué cosas mirar qué cosas estudiar tal y luego es en septiembre donde empieza otra vez el frenesí de las luchas divisionales de las luchas la fantasy que se nos ha habido comentarlo decir la fantasy también bueno 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 es uno para la fantasy es si hay alguien que nos esté escuchando para mí sirve mucho para dos cosas para si eres nuevo ir haciéndote un poco al oído de nombres de estadísticas importantes de qué jugadores ver de cuáles seguir etcétera etcétera la importancia de cada rol de cada puesto y también sirve me sirve muchas cosas para ir viendo cómo van jugando los jugadores porque yo al final obviamente lo que más sigo son los mets yo los partidos si veo si están jugando los mets voy a y estoy y que tengo la posibilidad de ver porque estoy en casa o lo que sea voy a estar viendo ese partido entonces te sirve también como una fuente de información de cómo están jugando los jugadores quién están en racha con los botones estos de ponme cómo van los últimos 7 días los últimos 15 días absorben mucha información de cómo están jugando todos los jugadores en la liga quién está un poco en rachado quién no quién está teniendo problemas etcétera etcétera entonces es una fuente muy buena aparte de divertimento si te gusta yo ha llegado un poco creo que estoy en 6 fantasies ahora mismo y es un poco difícil de gestionar las cosas a mí te digo que muchas veces para cuando llega junio tengo prácticamente los mismos jugadores y los mismos tal en todos los equipos porque acabo moviendo lo pones en modo automático sí más o menos ya voy tal pero sí que es una buena forma de seguir las opciones tanto para la gente nueva para que se haga una idea como para ir luego aprovechar para coger información de cómo van yo tengo que reconocer que era bastante estético respecto a la fantasy y y los que me metieron vamos el tema del claro gusanillo como tal fueron mis compañeros de las fue a través de la fantasy del fútbol americano que bueno pues vale bien estupendo pero luego con la del con la del béisbol que es la que para que no vamos a engañar es la que más me interesa y más me gusta no paras de descubrir cosas interesantes para mí ha sido en ese sentido una revelación lo que tú antes mencionabas John de darte cuenta de oye este jugador lo está haciendo francamente bien más allá de que en este en este deporte jamás hay que perder de vista lo que es el contexto global es decir que tengas 10 días 15 días absolutamente maravilloso dices ya ya te quiero ver cómo vas en mayo o en junio es decir los famosos ajustes que muchas veces comentamos pero para mí ha sido una revelación y muy divertido y además oye mira este año tengo que defender el título de la fantasy de picheos salvajes y los braves tienen que defender el título de las ball series logrado el año pasado con lo cual el año pasado fue maravilloso para que os voy a engañar gran año gran año pues sí la fantasy es para mí es como un complemento como los frutos secos y la cerveza es un gran complemento para el deporte pues lo mismo la fantasy os pregunto ahora John porque estamos hablando de ver de manera pasiva voy a decir el béisbol y de manera activa visitas a ballparks alguna vez ha ocurrido dime John yo he tenido la suerte de haber ido a varios bueno aparte de los partidos en Londres que si se retoman crucemos los dedos que se retomen no para este año pero para el que viene el que pueda ir es una opción estupenda porque aparte de de ver partidos de MLB en directo encima la otra vez tuvimos la suerte que fue un Red Sox Yankees una experiencia te juntas se juntó estaba el estadio prácticamente lleno gente de toda Europa siguiendo el béisbol seguidores de béisbol de todas partes te sirve muy bien para como se llama esto de desvirtualizar a la gente que tenemos contacto bien sea aquí bien sea en Twitter bien sea en los grupos de Telegram y demás pero pues para conocerte en persona los dos en este caso os conocí en persona allí en el en el en el estadio en los partidos y y bueno aparte de eso que eso la gente si puede que se anime he tenido la suerte de haber estado en tres estadios en en Estados Unidos en City Field he estado tres veces el primer partido fue en 2011 y fue el partido que realmente me enganchó al béisbol a los Mets y y ya todo esto no sé fue como una una iluminación divina que me que me enganchó a esto y y ahí seguimos y luego pude estar hace tres años me monté un pequeño road trip y pues pude estar en un par de partidos en en City Field que era mi vuelta después de siete o ocho años contra los Phillies y y luego estuve en Fenway viendo a los Mets contra los Red Sox y de ahí a Chicago a Wrigley a ver a los Cubs jugando contra los Reds y eso sí que fue una cada estadio es diferente muy distinto encima Fenway y y Wrigley Field dos dos estadios con bueno los dos más antiguos que había ahora mismo en la MLB 1912 y 1914 hice el tour por Fenway justo antes del partido y te te super bien te explican todo puedes ver te sientan al monstruo verde te suben ahí arriba te cuentan historias tuve la suerte de que justo nos están contando una cosa ahí en una grada al lado del campo y pasó David Wright que en ese momento era todavía capitán de los Mets y me pude sacar una foto con él luego en el partido estaba sentado a unos tres metros del bullpen donde estaban calentando los Mets y tenía a Noah Sindergar calentando porque habría ese partido a tres metros y es un más truenco descomunal o sea es puro músculo ese hombre es una pasada es Thor ¿qué esperas? es Thor pero Thor literalmente llevaba los pantalones no sé si especialmente pegados ese día o qué pero tenía unas piernas que eran músculo puro y eran cebollas sí, sí, sí o sea era increíble eso y luego Wrigley me salió o sea salió ese día el día perfecto para para el béisbol o sea haría 25 grados sol se veía ahí el lago al fondo del estadio un partido de mediodía en Chicago de lo que decían cuando se estaba un poco debatiendo el tema de poner luces en Wrigley y tal y no sé qué creo que decía alguno de la parte de los defensores de que no se pusieran luces decían que dios había inventado el béisbol para que se jugara bajo la propia luz que había creado él que era la del sol y tal y parecía de verdad un momento de postal en Wrigley así que fue un momento importante todos estos obviamente regados con tres toneladas de comida y un par de cervezas pero solo un par merece la pena sí, sí y tú Ferrando ¿qué tal? ¿qué nos puedes contar de anécdotas? a ver en este sentido menos visitas de las que me gustaría por circunstancias obvias durante el transcurso de la temporada regular es bastante complicado a la hora de cuadrar todo y podemos aprovechar las circunstancias de Londres que las disfrutamos cosa mala y por supuesto en los partidos desde el punto de vista internacional que va a haber la MLB que van a volver en 2023 porque eso es un hecho vamos contrastado es decir ha habido conversaciones fíjate al menos en ese sentido una de las cosas del convenio laboral renovación del CBA es que se ha vuelto a sacar el tema claro es decir la MLB ha abierto las puertas de Europa especialmente y mira después de lo que hemos visto con la NFL que va a jugar en Alemania y demás vamos tengo cero dudas de que la MLB quiere seguir en un camino va bastante por detrás de los otros deportes pero bueno con el paso del tiempo y abrir cuotas de mercado siempre es interesante y más allá de eso mi experiencia previa pues es bastante ya lejana en el tiempo fíjate parece mentira la época de Barry Bones yo vi a ver vi jugar dos partidos a Barry Bones en el Robin Fisher a Kennedy Stadium en Washington DC contra los Washington Nationals ninguno de los dos partidos hizo honrar pero bueno no podía retirarme de ver partidos de la MLB sin haber visto a Barry Bones y por supuesto el antiguo Yankee Stadium el nuevo no lo he visitado tengo previsto hacerlo no creo que para este 2022 pueda ser el caso pero está entre los paroles de futuro igual que el City Field y también que es una recomendación especial el Oriole Park en Camden Yards el campo de los Baltimoreos una preciosidad desde aquí recomendamos a menos yo a título personal si se puede además lugares míticos es decir Fenway el Oriole Park no es tan mítico pero hacer el tour del estadio es maravilloso ver las tripas como tal de lo que es la instalación es algo maravilloso y es único y ya que estás ahí pues mira aprovechas para ver todo lo que se cuecen entre bambalinas y es una experiencia sinceramente maravillosa además fíjate 2020 Javi tenía previsto el haber ido a Estados Unidos tengo unos amigos que se fueron a vivir a Boston un poco más al norte de Massachusetts y es que ese año los Braves jugaban en Fenway Park fíjate no hace falta decirte que es lo que hubiera pasado vamos hubiera ido vamos con todo el equipo aquí a ver ver Fenway ver a Boston Rezox ver a Miss Braves pues hubiera sido maravilloso pero bueno ya habrá una oportunidad eso no me cabe ni la más ninguna duda si seguro bueno chicos si os parece lo vamos a dejar aquí muchas gracias a los dos por pasaros por contarnos todas las historias por ponernos al día y nada a los demás os emplazamos supongo dentro de un par de semanas esperamos que con mejores noticias ojalá podamos estar más cerca del sprint training y de la temporada de sí y nada ya sabéis que nos tenéis en Twitch en Youtube en podcast en todas las plataformas y os esperamos para la próxima muchas gracias por escucharnos vamos